Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gusto el video puedes pellizcarle No, ¿pellizcarle? ¡Ay no era picarle! Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estreso mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Hola mi reina ¿Cómo estás? Bueno, ya veo que no estás cambiada Pero esperaba Que estuvieras un poquito No sé, más No Que estuvieras ya lista para ya irnos a la fiesta Y no tener que esperarte como todas las veces que lo he hecho Eso esperaba Pero después estás muy bonita como siempre Te lo tengo que decir Egocéntrica Eso es cierto Oye Flaca No creas que eso estaba un poquito Solamente iba a dar mi opinión Era una opinión constructiva Sí Ay, porque Igual Nunca me obedeces Sí, pero no lo haces todas las veces Y eso es lo que hace divertido a la relación ¿Sabes qué? Ya voy a cambiarte Porque si sigues así Vamos a demorarnos un año A mí me preguntas de moda A mí me preguntas de moda O sea A mí Sí sé vestirme bien Pero Si por mí fuera Me iría con pijama Aunque ni siquiera utilizo pijama Pero Ah Pues Es el de la derecha No, no, no Tu otra derecha Esa Y por qué Bueno No, no lo hice Para que nos vayamos más rápido Sino que Eso se ve mejor Ay, porque se ve mejor Porque sí Ya apúntenos Avanza No molestes Eso de anda ¿Avanzas ya? Aló ¿Qué fue mano? El que acaba Mi flaca Se está demorando Es que Yo también Uy Pues si es así Vamos a llegar ya Cuando la comida Ya se observa Y toda la vaina Eso Ya pues ¿Qué podemos hacer, loco? Ajá Resignación Nomás Ok Adiós ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No me gustan mucho Los aretes largos Así que Ponte unos cortos Ajá Ya anda Rápido Al todo que flaca Anda En primera No sé de qué me estás hablando Porque no sé nada De maquillaje Y en segundo Lo que sea Aponte Te vas a ver preciosa Con eso Te lo aseguro ¿Ya? Y a mí me tienes más Que satisfecho Así que no tengo nada De que quejarme Puede decirte como quieras ¿Ya? Sí Pero amor Eso a mí Esa vaina me desespera Yo no puedo Es que A mí no me gustan Ese tipo de cosas ¿Sabes? Es que No, no, no Es que Ay, ya, ya Ya me entiendes ¿No? Ya no te das la payasa ¿Ya? Ándate A terminar de De Embellecerte Lo que sea Que estés haciendo Te ves hermosa Si sea con maquillaje O no Con zapatos O no Si sea con vestido Bueno Podría decir Que te ves mejor Sin el vestido Pero No trate de decir eso No trate de decir No trate de decir Que tu vestido Era feo Sino que Me gustaría verte más feo Sin Ningún vestido Ni Ni prenda Pero Pero En este caso Si Porque Tenemos que ya Irnos Si no Vamos a llegar Tarde Un toque Avanza Avanza Termina de hacer Lo que estás haciendo Avanza Que yo me aburro Avanza Ya estoy Hola mami ¿Qué fue? Si Ya estoy llegando Sino que ¿Sabes qué? Es que Al carro No sé Que le pasó Pero no arrancaba Y le tuve que hacer Un par de ajustes Y Ella recién arrancó No Es que está en el baño Ahorita Ahorita me ha dicho Que ya sale Si, si, si Ya voy Ya, ya, ya voy No te preocupes Voy a llegar temprano Ya mamá Ya 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 entendí Ya Ya, ya te entendí Ya mamá Ya Ok Adiós Amor Avanza Que mi mamá Que me llama Avanza Si Esto es posible No mentira Te ves hermosa Si Ya Ahora si Ya vámonos ¿Qué? ¿Qué? Dame Ya Vámonos ¿Cómo se te ocurre Que voy a llevar a Yori A la fiesta? No puedes Muy nervioso ¿Solo? ¿Él ya está en el hotel? Ajá Nadie A Yori A Yori No necesita que lo cuiden Y aparte No le gustan Las personas extrañas Y se va a poner Más incómodo todavía Él sabe cuidarse solo Además Le traje su cama Sus peluches Su juguete favorito Y su comida Ah Y su agua Está más que feliz Si Ahí nos vamos a quedar nosotros Ajá Ya Avanza Vámonos Así soy yo Pensé que ya estabas acostumbrada Métete ¿Quieres? Déjame en paz Por favor Déjame en paz Ahora no De verdad Ahora no ¿Te vas a demorar? Pero... Ok, bueno No te tardes, ¿ah? Ah, hola ¿Quién eres? Ah, ya, ya Eres Eres de la familia de... Ah, ya, ya Ya, ya Ya te voy que ir Perdón Sí, es que mi Ajá Sí soy hijo de ella Mis hermanos están por ahí De nuestro Eh... Si te digo que no me gusta el contacto físico Y te diría que amablemente retires tu mano Porque... Me pones incómodo No del incómodo de estar nervioso Sino del incómodo de que me das ganas de enfadarme Chévere entonces Gracias Hola, amor Ok, ok Tranquila Relájate Era una... Era una chica de la familia de allá ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije? Sí te dije Es que ella no la conocía O sea, sí sé quién es Pero no había tratado con ella No ¿Por qué? Ya, pero... Tampoco lo voy a votar, ¿no? Porque eso no es de caballeros Y bueno, me tenía que aguantar Total ¿Estás celosa o confías en mí? No te entiendo ¿Qué fue eso? Eso está más que obvio Oye, ¿quieres aguantarte esto para la noche? Yo también Ya estás borracha y solamente has tomado unos cuantos gocitos ¿Ah? No, ahorita no, no puedo Hacerlo ahorita, no, no puedo No hay mucha gente Ya, cállate, ya Cállate Lo siento es que está borracha y no sabe lo que dice ¡Ya! Mira, levántate Y anda derechito a la habitación, ¿ya? Avanza ¡Avanza! Ay, verdad A ver Párate Que te pares Párate Párate Bueno, señores Ya vuelvo En un toque ¿Ya? Espérame Son las Una y media Y ya caíste Caes muy fácil Ah, eso sí Me costó mucho enamorarte Bueno, ya Andate a dormir ¿Un rapidín ahorita? ¿Quieres uno ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita? No, no puedo Porque está Ioria Mi perro No puedo Sí, está que duerme Pero igual No puedo despertar a mi bebé Es como mi hijo Y no puedo hacer eso delante de mi hijo Ya, ya Pero espérate Un toque nada más Porque No, no es eso Me quedaría contigo Pero la cosa es que No me gusta cuando estás borracha Te pongo seguro, ¿ya? Es que comienzas a decir Un montón de cosas Que son muy Vergonzosas Y que deberían ser Solamente para nosotros Ya, cuando terminemos De hacer Lo que vamos a hacer Me quedaré contigo A dormir un rato Ya Hasta que te duermes Lo juro Ajá Ya hables mucho No me demoró tanto Ya No, es que estaba de De chocha Y me tuve que quedar Ahí un toque No Amorcito ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué quieres? No sé Yo la dejé aquí Pero no sé Dije que no está ¿Por qué estaría en tu habitación? No entiendo Pero si ustedes Ni se conocen Y además Ahí el licor es muy bueno Seguí Volcame Déjame Me andes tocando No me gusta Ya está bien Iré A ver Ah, sí Ella te dijo Que yo Al esperar de aquí No es cierto Ni siquiera Estaba lloría Entonces Supongo que Debe ser aquí Ahora Vete Que te vayas Como si me durmiera Tan fácil Oye, te quedaron Algunas bocadillitas O algo De nombre Bueno, sí Pero Pero ya sabes Nunca engordo Esa es mi contextura Invítame a P Y a P Invítame ¿Qué? Eh En nuestro cuarto Pero no te encontré No sé Por eso me levanté Pero no te encontré Por ninguna parte Así que ¿Qué hablas amor? ¿Sigues con resaca? ¿Cómo que de qué me río? A ver ¿Qué? Pero Es que si no me enseñas De qué estás hablando Porque ¿Yo en qué momento? Con esa Con esa flaca Que ni siquiera Es mi tipo A ver Si Si no lo he hecho antes ¿Por qué lo haría justo ahora? Dime Es que estoy relajado Porque yo no he hecho nada Si lo hubiera hecho Te estuviera de rodillas Pidiendo perdón Pero no he hecho nada Ya Cálmate Ya cálmate Te juro que no hice nada Te juro que no hice nada Oye Oye Escúchame Una vez que pase esta fiesta Los dos podemos arreglarlo Conversar De este malentendido Que por cierto Yo no hice absolutamente nada Con esa flaca Y Ah Au Me golpeó fuerte Au Ay había olvidado Que ella golpeaba fuerte Ah Si estoy bien Mamá Te juro que no hice nada ¿Y cómo conseguiste eso? En la escuela Sí Ya veo que sí Pero ¿Qué? Ah Ya me acordé No, no, no De verdad No hice nada con ella Ni siquiera me apetecía Hacer algo con ella Así que Ya Perdón Pero no No hice nada ¿Y por qué Yo le voy a ir a pedir perdón? Hmm Voy a esperar Que ella solita Se dé cuenta Porque yo no le pienso Pidir perdón Yo la amo La amo muchísimo Pero también tengo orgullo Y yo no he cometido Ningún error Sí, pero o sea Bueno Sí está difícil el asunto Pero yo soy difícil Diga No conozco a ninguna chica De ese nombre No Está bien Pasa Dime ¿Qué se te ofrece? No estoy jugando Estoy hablando en serio Muy en serio ¿Qué? ¿Qué? Lo que hiciste Frente a mi familia Y que tu confianza Prácticamente Nunca estuvo Para mí No sé Me lastimaste ¿Sabes? Yo no he sido De la gente Que perdona Así No más Pero Cuando se daba el caso Lo he tenido Que Simplemente De aceptar Pero En este caso Ya que Eres tú No sé Es algo Un poquito más Complicado Muchísimo Más de lo que tú crees Dijiste las palabras Mágicas Eso me encanta ¿Por qué no? ¿Te sientes rara? Sí Lo sé No Por favor No me digas Que no te gusto Ah Sí Claro Hola ¿Qué tal? Saludo Amor No seas malcriado Hola ¿Qué tal? No ¿Sabes qué? Mi secretaria Tiene mucha información De eso Así que Podrías preguntarle A ello directamente Ajá ¿Qué? No puedes Lo siento Me dio un ataque de risa Puede preguntarle Lo que quiero Vamos amor Dile ¿No crees que Es un ser muy maleducado? Sí Es mi novia Puedo decirle Vamos Vamos Habla ¿Qué pasó? ¿Te sentías incómoda? Ah Me gusta cuando la gente ruega Pero cuando la gente ruega Pero cuando la haces tú Es muchísimo más encantador Está bien Anda Sí Y espérame Ahorita voy Anda Anda Haz cosa Anda No pregunten Quien me dio esta idea Bueno Si Alguien me dio una idea Porque Tengo que pagar algo Que hice Porque Aún me sigue fregando Con eso Es una amistad Que tengo por ahí Dani Creo que ya la he nombrado Para este video De acá Y bueno Ese video Pues a la mayoría Le gustó Y bueno Digamos que sus ideas No son tan malas Pero Ella me hizo implementar esto Y yo no quería Un tanto No No quería Porque me daba palta Pero Dani siempre gana Y eso es lo malo De ella O sea Aparte de su cumpleaños Que no había recordado Pues Pasó algo Y pues no Sentí que Debe apagarlo con esto Y me imagino Que vendrán más ocasiones Así que Desgraciadamente Estaba pa ti Dani No mentira Bueno pero Gracias Dani Por la imaginación No quería hacer Esa parte Pero bueno Ya Ya está Ya está Olvidaba que Estaba un canal cristiano No No quería hacer esto Dani Ay Chamare Ahorita me pone Youtube No dice No me cago No me creía No No dije nada malo No O si No No dije nada malo Me estaba comportando Como normalmente soy Así de sexy Así que Ah Me arro la garganta Ay Cuántos minutos Tengo que subir Algo de la universidad Ay no No hice absolutamente Nada con esa flaca Y Ah Me tocó en la garganta No Ay Ni siquiera puedo decir eso Vamos amor Dile No seas mal educado Ay perdón No 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 No